¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! La razón por la que sentí la necesidad de inscribirme en la especialización es porque a través de la militancia dentro del movimiento de mujeres y de la diversidad en mi provincia pude ver y advertir cuáles eran las necesidades que el colectivo tenía y también reconocer cuáles son las fallas que encontramos en los distintos sistemas del gobierno y del Estado Me interesé en la especialización porque considero que la perspectiva de género es necesaria en todos los ámbitos no solo en el diseño porque necesitamos empezar a revisar los estereotipos que nos habitan a los individuos en los diferentes espacios, en la comunicación y en la construcción de los sentidos de las relaciones sociales Me brindó las herramientas para poder generar políticas públicas que vengan a transformar nuestras sociedades que vengan a transformar nuestras instituciones y que nos brinden una mejor calidad de vida y una supervivencia dentro del sistema patriarcal Estamos viviendo en el medio de un paradigma de la información donde la información nos llega por todos los medios saturándonos todos los días y exige de nosotros una gran cuota de pensamiento crítico Por eso creo que la perspectiva de género es necesaria dentro del diseño porque el diseño es parte de lo que construye el sentido hoy en día los sentidos visuales hegemónicos que predominan en esta era de la información Cada seminario te nutris de conceptos, de estadísticas que te hacen entender por qué hablamos de patriarcado, de androcentrismo de violencia de género o de desigualdad de oportunidades y eso me sirve, me sirvió mucho para después aplicarlo en los ámbitos laborales Además de ser un espacio de formación, de aprendizaje es también un espacio de encuentro con otros saberes, con otras experiencias con compañeras que venían del palo más de la antropología, de la sociología, del trabajo social Hoy es fundamental que tenga la perspectiva de género porque trabaja en todos los espacios públicos tiene posibilidades de trabajar en todos los espacios públicos a nivel nacional, provincial, territorial trabaja como asesora con funcionarios que vienen de provincias inclusive con todo un patriarcado todavía muy arraigado La especialización me permitió, digamos, de alguna manera replantearme y reflexionar algunas cuestiones desde mi práctica docente qué contenidos llevaba al aula, cómo los implementaba si incluía a todos, a todes Tiene una forma de ver el país de manera integral que reconoce las realidades de las distintas provincias y que nos brinda herramientas para el abordaje de las problemáticas en estas provincias de la manera que es necesario en cada una de ellas antropología 2 1 8 7 10 11 5